Inquieta Las ideas me presiden incluyendo mis sentidos Las sombras me susurran y me esconden mi sonido La tierra se calienta, a los ángeles se pierden Eléctrico, tónico, naufraje en tu mirar Inquieta Siempre inquieta Inquieta Siempre inquieta Camino lentamente por las calles de dormido Subiendo listas sueños entre daños de cristal Subiendo ya los diablos con la lengua caucinante Buscando un ejemplo para confesar mi voz Los ríos se han llegado, las nubes lloran sangre Yo siempre ubicando igual abismo sideral Escapo de la muerte como una vid tarjeta Revando madrugas sin apegos Inquieta Siempre inquieta Inquieta Siempre inquieta Siempre inquieta Se han acabado Me piensan Se ha Überras A tu soledad, con pulsa de guerrero, mi sujeto a tu espasmo, mi escondido, mi espina, mi gruesa, sangre de tu edad, mi ruido natural, eléctrica, memoria, me encanta, mi pasión, sin tus ojos conquistar, inquieta, siempre inquieta, inquieta, siempre inquieta. Inquieta, siempre inquieta, inquieta, siempre inquieta, inquieta, siempre inquieta, nuestra ventana.